Música Continuamos con esta entrevista Con el profesor Elpidio Baez Diputado al Congreso Nacional Circunscripción número 3 Del Distrito Nacional Sigue la muerte de exoficiales Siguen agentes policiales Cometiendo crímenes Que destrozan, desgarran el alma y el corazón Como el joven Pues que provocó inclusive Llamó la atención del propio jefe de estado El presidente de la república El joven asesinado en la victoria El día antes de su graduación Y por más que uno vea A los directores de policía Queriendo hacer algo Pero bueno Seguimos teniendo esos problemas Que nos estremecen a cada momento Aquí viene todo el tema De la depuración Quienes deben ingresar A la policía nacional Y que tipo de protección De apoyo Debe darle el estado A ese cuerpo Porque ese es el tema En la república dominicana Queremos Un tipo de seguridad Que el estado no está pagando Tú no puedes tener un hombre Ganando 10, 12, 15 mil pesos En la policía ¿Por qué? Porque como la policía Es un cuerpo De seguridad Las personas Que son Ingresadas a esa institución Adquieren un entrenamiento Para el uso De la violencia Son personas Entrenadas Para manejar La violencia Para controlar La violencia Porque pertenecen A un cuerpo De seguridad Pues bien Esas personas Cuando sienten Que les falta Algo de dinero Entonces sencillamente Se apartan De sus deberes Y comienzan A utilizar El uniforme Y el arma De reglamento Para extorsionar Extorsionar A ciudadanos Ese es un caso Pero hay otros tantos casos Que la propia policía Ha informado De miembros De la institución Participando Como sicarios Ahí está el caso De Quevedo Por ejemplo ¿Quién fue Que ejecutó A los conductores? Un policía Que admitió Que él La responsabilidad De los hechos De los hechos Pero tú tienes Policía Participando En atracos En robos En violaciones Un oficial De alto rango A la institución Hace poco Se vio envuelto En un escándalo De tipo sexual Con Con un joven En la ciudad De De Santo Domingo Por ejemplo Entonces Este tipo De conducta Dañada Desviada De algunos miembros De la institución Porque no puedo decir Que sean todos De algunos miembros Incluso daña El esfuerzo Que está haciendo El actual director De la policía El actual director Está haciendo Un gran esfuerzo Para mejorar La imagen De la institución Para reducir La participación De miembros De la policía En actos Delictivos Está apostando A una policía Más eficaz Él Genera poco ruido Porque tiene Poca participación En la prensa Y cuando Da una rueda De prensa Lo hace Para informar De la solución De algún problema Que es propio De la policía Un tema De seguridad Y de orden En público Pero Cuando aparece Un policía Involucrado En una muerte En un asalto En un robo En un secuestro En una extorsión Policías Haciendo redadas Sin la autorización De su institución Por ejemplo Cuando usted cruza El puente flotante Muy a menudo Usted encuentra Dos policías Solos Con Parando A personas Y usted se da cuenta Que ellos no están Haciendo Una labor Que le interese A la institución Porque Tienen que Agarrar A un motorista O tienen que agarrar A un delincuente Que se desplaza En una jipeta O en un carro O en un autobús Sencillamente lo hacen Para molestar A los ciudadanos Y para quitarle Dinero Y entonces Ese tipo De conducta Mantiene El nivel De confiabilidad De la población En la policía En bajos niveles Por eso La policía Actúa correctamente Cuando hace Las investigaciones De rigor Y entonces Detecta Que uno De sus miembros Está involucrado En un hecho Criminal Le dan de baja Y entonces Lo ponen A disposición De la justicia Penal Esa es Una actitud Correcta Aunque No le devuelve La vida A este joven Profesional Que ya tuviera Digamos Investido Con su anillo Y aportándole A la sociedad Y aportándole A la sociedad Se iba a graduar De magisterio Mención física Y matemática Que necesitaban Muchos profesores De matemática Iba a estar aportándose Estaba también Estaba estudiando Ingeniería En la UAS O sea Por eso La policía Hizo bien En llevarlo A los tribunales Para que sea La justicia La que Establezca Los niveles De responsabilidad Pero En tiempos récord Dieron con el asesino Con el supuesto asesino Y algo que es importante Ahí está La cámara Del 911 Eso es así Sirviendo Y dando su fruto En la investigación Porque Es el mejor Aliado y soporte Rastrearon El movimiento De Los dos Responsables A través De la cámara De video Vigilancia Del 911 Y entonces Pudieron dar Con los responsables Y las armas La dispararon Y la llevaron A un laboratorio Balístico Balístico Y pudieron Establecer Los niveles De responsabilidad Cuando nosotros Trabajamos La ley de armas Que a mí me correspondió Dirigir Los trabajos Nosotros Incluimos En esa ley El laboratorio De balística Porque justamente Cuando El laboratorio Hace las Investigaciones Entonces Se determina Si esa arma Fue la que Disparó El proyectil Que le cegó La vida O hirió O le generó Algún daño A alguna persona Y eso es una prueba Irrefutable Ya Y hay una asociación Entre el sujeto Que porta el alma Y el hecho En sí Que ha ocurrido O sea Que Si la tecnología Ha ayudado mucho Y además Lo bien Que le ha servido El 911 Para Inclusive Como labor Preventiva Porque Yo sé Que muchos Delincuentes Que quizás Se animan A cometer Algunas fechorías Pensarán Bueno Y habrá cámaras Por ahí O algo así Por el estilo Porque en tiempo real Desde el mismo Centro de monitoreo Del 911 Tan pronto Ocurre un hecho En tiempo real Le dan seguimiento Porque Hay un representante De la policía Un representante De los bomberos Hay un representante De salud pública Y cuando ocurre Un hecho Inmediatamente Se reporta Al centro Y entonces Se orienta A la cámara En que lugar Ocurrió Entonces Se cierra El perímetro Y se dedica A una observación Especializada Para determinar Los vehículos Que se mueven En el lugar Y cuando se hace La investigación Y se determina En que vehículos Se movilizaron Entonces Se sabe Si salieron O se quedaron En el perímetro Donde ocurrió El hecho Importantísimo Profesor La situación interna Del PLD ¿Cómo está? Mire que Ha variado un poco La intensidad En la Con este tema De la relación Modificación Constitucional De si El presidente Medina Tiene o no Derecho A presentarse Para un nuevo Mandato Se ha calmado Un poco Luego de una Reunión De acuerdo A las Informaciones Servidas Por Domínguez Brito De que el presidente Medina Habría llamado A los funcionarios Que aspiran A la candidatura Presidencial Y el Le pidió Que salieran A hacer Campaña Todo el que Quería Aspirar Lo que indica Que el Está mostrando Poco interés Por presentarse A la Reelección Presidencial No dijo Que no Iba Claro El dijo Todo el que Tiene aspiraciones Salgan A trabajar Verdad Y entonces Tomó Distancia Y en ese Sentido Se han calmado Un poco Los ánimos Vi a Reinaldo Que dijo Que el Iba En los Próximos Días Anunciar Iba a fijar Su posición Un anuncio Importante Con relación A este Tema Y además También dijo Que la única Posibilidad De relación Del presidente Era una Nueva Modificación De la Constitución Para lo que Entienden Que puede haber Interpretación Ante el Tribunal Constitucional Bueno Usted sabe Que la hermana Del presidente La pasada Presidenta De la Cámara De Diputados Lucía Medina Dijo Que como el Presidente Fue elegido Con la Constitución Del 2015 Entonces Al presidente No le aplica La prohibición Porque le faltaría Un nuevo Mandato Fíjense que hay Distintas posiciones Con respecto Al tema De la Repostulación Del presidente Danilo Medina De todo modo Lo que se observa En el ambiente Es que Ha bajado Un poco La presión Y se nota Una distensión En el PLD Luego de la Reunión Sostenida En el Palacio De acuerdo A las Informaciones De Francisco Domínguez Brito Quien anunció Sus Intenciones De buscar La candidatura Presidencial Del partido De la Liberación Dominicana Hay mucha gente Que dicen Que le ha dado Duro La encuesta Al gobierno Usted Lo entiende así No creo No creo Y al PLD Tampoco El PLD Está en primer lugar El PLD Es la primera Fuerza política Y la gente Debe entender Que Todas Las encuestas Que se hacen Antes Del inicio De una campaña Presidencial Todas Esas encuestas No le sirven De nada A nadie Porque No le sirven De nada A nadie Porque esas encuestas Lo que miden Es Un momento Una situación Una circunstancia Pero cuando Comienza la campaña Electoral Entonces ya los partidos Tienen sus candidatos Y en este momento Los partidos No han elegido Candidatos Incluso ¿Cuál es la nota Más Relevante De la encuesta Gallup Publicada Por el periódico Hoy Que aún La mayoría De los militantes De los partidos De los simpatizantes No tiene candidatos Es decir Están indefinidos ¿Por qué Hay indefinición? Porque ningún partido Ha escogido Candidatos Todavía A este gobierno Le quedan dos años Y cinco meses El PLD No tiene candidatos El PRM No tiene candidatos El partido Reformista No tiene candidatos El partido Revolucionario Dominicano No tiene candidatos Los partidos Minoritarios No tienen Candidatos Por vía de consecuencia ¿Qué pueden medir Las encuestas? Lo que las encuestas Pueden hacer es Preguntar a la población Por nombres Es decir ¿A quiénes usted ve Como potenciales candidatos? Entonces El PLD aparece Con el partido Que tiene más figuras Presidenciables Entonces Ahí usted tiene Al propio Danilo Que la gente lo menciona A pesar Del tema Constitucional Leonel Fernández Reinaldo Pared La doctora Sedeño Francisco Domínguez Brito La vicepresidenta Margarita Sedeño De Fernández El ministro de interior Carlos Amarante Baret Francisco Javier García Radamés Segura Por ahí está Crepo También haciendo un trabajo Entonces El ingeniero Montaz El ingeniero Montaz Está el ministro De educación Sí Hay Navarro Navarro Está el ministro De obras públicas Gonzalo Gonzalo Entonces Aparecen en una lista Hasta José La Luz Aparece Nuestro amigo También aparece El alcalde de Santiago Mencionado en esa lista Claro Entonces Porque Se está mencionando Ahora De todos Solo uno Será candidato Eso es Y cuando uno Sea candidato Entonces El partido Se coloca detrás De ese candidato Y entonces Comienza el juego Lo propio pasa En el PRM Suena Abinader Hipólito Hipólito El alcalde De la ciudad Collado Collado Me parece Que esos son Los tres Que han recibido Mayores Mejor posicionamiento Así es Pero usted se va Al partido Reformista Y aparece Hasta Mable Aparece Mencionado Y hasta Don Carlos Que en paz Descanse Aparece Mencionado Entonces Los partidos Y los líderes Que trabajan Con encuestas El político Moderno Trabaja Con una encuestadora La encuesta Es la brújula Que le va diciendo El comportamiento De si tú estás bien De si te conocen Y herramienta De trabajo De si no te conocen Entonces Los políticos Deberían De tomar Las encuestas Galo Justamente Como eso Como un referente Como una herramienta De trabajo Y para ver Digamos Cuál es su posicionamiento Y compararla Con las encuestas Que cada equipo De campaña Manda hacer Y que no la publica Pero en este país Las embajadas Mandan hacer encuestas Los empresarios Y se las mandan A los líderes políticos Los empresarios Hacen encuestas Y se las mandan A los líderes políticos Pero yo quiero decir Algo En este punto Profesor Si Comienzan a salir Encuestas Que no son encuestas Eso es así La Galo Es una encuesta Reputada Claro Pero fíjense Que días después Publican una encuesta Que se hace Vía telefónica Y la hace El mismo grupo Empresarial Que hace la Galo Y los resultados Son totalmente diferentes Por eso yo Entiendo Hay encuestas Y encuestas Si Por eso yo entiendo Que la discusión Que estamos haciendo En el Congreso De la ley de partidos Se debe regular Y de la ley electoral Hay que regular Las encuestas Totalmente de acuerdo Porque hay países Como el caso de México Donde a usted Hay que autorizarle La encuesta Claro Porque que resulta Hay que hay gente Que se inventan Encuestas de gabinete Si Así es Hay encuestas De bolsillos Eso es así Y hay gente Que te hace encuestas Hasta por Facebook Si Y la publican Como si fuera Claro Palabra del Señor Un desorden Una falta de seriedad Y de rigor científico Yo siempre he reconocido La Galo Claro Siempre he reconocido Asisa Penanshoi Siempre he reconocido Penanshoi Siempre he reconocido Hamilton Hay firmas encuestadoras Acreditadas Claro A pesar De que Den resultados diferentes Centro Económico Del Cibaba Claro Sigma 2 Sigma 2 Yo He llegado a pensar Que Muchas de las encuestas Que son Hechas Antes De las elecciones Y antes Del inicio De las campañas Electorales Muchas De esas encuestas Lo que buscan es Posicionar A quienes La financian Totalmente de acuerdo Eso es así Muchas gracias Profesor La próxima vamos a hablar De municipalidad Estamos de acuerdo Con eso Vamos a hablar De eso Así que vaya Haciendo la tarea Gracias a ustedes Por haber estado Con nosotros Y será pues Hasta otra entrega De su programa De Intero Crédito Hasta entonces De la tarea De la tarea De la tarea De la tarea ¡Gracias!